Estamos aquí en la mesa, ya en este caso para recibir a nuestro primer invitado. Estamos hablando de Federico Graña, Director Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Graña, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, por suerte. Bueno, muy bien. El tema por el cual, tenemos varios temas, pero el principal por el cual lo hemos convocado esta mañana tiene que ver efectivamente con este movimiento, el movimiento Todos Somos Iguales, que busca derogar la Ley Integral para las Personas Trans y que presentó algo así como 69.000 firmas, el 2% del padrón electoral. 94, creo que fue en el final. Bueno, tiene ahí, en cualquier caso... Esa hay que validarlas. Exactamente, hay que validarlas. Y a partir de así se convoca un pre-referéndum. Y seguimos, entre otras cosas, las declaraciones públicas, entre ellas las de las redes sociales de Graña, apuntando que detrás de esta recolección de firmas hay desinformación y hay datos que se han tergiversado en pos de lograr este objetivo. Mirá, yo creo que a mí me tocó antes, en el proceso de la discusión de la ley, debatir con uno de los principales impulsores, que es Carlos Díaz Villola. Sí. Y ahí yo puedo decir que tergiversó, cara a cara, delante mío, ¿no? Cuando, si yo te hablo de adolescentes y vos me repetís menores de edad y niños, y yo te vuelvo a repetir a adolescentes, y te digo que, por ejemplo, en los procesos de hormonización, que es donde genera más preocupación en la sociedad, los técnicos, los médicos te dicen es imposible hormonizar un niño, no se hormonizan niños, y vos seguís hablando de niños y menores de edad, hay una intencionalidad. Luego, además de eso, que esto yo no puedo acusar directamente de que hay una intención y una práctica concreta, pero he recibido una serie de, bueno, de audios, de capturas de pantalla, en cómo fue, en algunos puntos, sobre todo en la zona de Tres Cruces, cómo juntaron firmas. Yo le di a la producción algunas cosas. Se lo podemos compartir, esto es en un puesto de recolección de firmas, alguien que graba la conversación con quien está solicitando allí la rubrica. Vamos a escucharlo. Te podés informar más en la calle Hipólito Ligoye, en 1842, o si no, en la página de Intendencia, www.imn.com. Sí. Pero yo te explico. Que la ley es la ley integral para personas trans. Sí. Bueno, la ley consiste, tiene dos artículos esta ley, que creemos que son absurdos totalmente, como el 17.244, que dice que debemos darle un subsidio a las personas con esa condición. Y otro de los artículos que creemos que es más importante es el 16.017, que dice que los menores de edad pueden ir ante un juez y con el aval de un juez cambiar el sexo. Sí. ¿Verdad? En cualquier hospital público o privado. ¿Ya habías escuchado algo de esto? Sí. Bueno, nosotros queremos, no sé si anular la ley, pero sí que se revea la situación que se eliminan estos otros. Sí, pero yo recién, uno de tus compañeros me dijo que de un descuento de un 17, de un 20% de los jubilados y de los trabajadores. Sí, tal cual. Eso es para la gente que le van a dar el subsidio. Sí. Eso le van a descontar a todos los ciudadanos o para darle una... Por eso nosotros no salimos a pelear. Este último tramo apuntaba a que habría descuentos hacia los jubilados para subsidiar las intervenciones o las pensiones. O las prestaciones, sí. Es grave lo que no. Yo no te puedo decir que sea algo que se repitió en todos los puestos ni tampoco estoy negando que haya personas que estén en contra de la ley. Lo que sí está claro es que en algunos puestos de recolecciones de firmas se mintió. Bueno, y las cifras que se dan, ¿no? El IVA es el 18%. Ustedes imaginarían lo que sería la recaudación fiscal a todos los salarios y a todas las jubilaciones de un nuevo impuesto de un 18%, ¿no? Para lo que daría, como para la inversión del país y además el rechazo que hubiera generado y todo el mundo, se hubiera sido tapa de todos los diarios pero de todos estaríamos todavía discutiendo sobre si iba a ser eso. Y después también se miente, además del desconocimiento, se habla de artículos, si sea número de leyes o de cualquier cosa, no sé de qué. La dirección que se da, la de Hipólito de Goyen es la dirección de campaña de Carlos Díaz Filiola y además de eso, se dice que pueden ir a hospitales. La ley no permite ninguna operación de resignación de sexo incluso a menores de edad con el apoyo de sus padres. Sí, de hecho también se menciona la página de la Intendencia. Mal mencionada. Mal mencionada. Ahora, entiendo que se salga a contrarrestar esta iniciativa, que es una iniciativa ya votada en el Parlamento, que ya es ley, que... Yo ponía el paralelismo, la vía que se eligió es muy similar a la que en su momento se eligió contra el aborto, que también se llegaron a firmas, hubo una convocatoria, no se llevó a lo que se necesitaba y murió al nacer. ¿No creen que hay que focalizarse más? Bueno, las firmas ya están, de la manera que se consiguieron como que ya no se pueden invalidar. No hay que focalizarse en, bueno, dar a conocer y que eventualmente la gente no vaya a votar, porque hay que remarcar esto. La gente debería ir a votar el día que se convoque al referéndum. Las estrategias o las tácticas que tomará... A ver, yo como jerarca, en realidad estoy más preocupado por la implementación de la ley. La ley está vigente, nosotros estamos reglamentando la ley y tenemos que empezar a hacer que la ley funcione en las áreas donde... Bueno, ese es otro tema. No están ni siquiera reglamentadas... No está funcionando todavía. En ese escenario mi preocupación central es esa hoy y tratar de que en menos de 15 días la ley esté empezando a funcionar en las áreas que todavía no están funcionando. En algunas ya empezamos, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la prestación reparatoria, en lo que tiene que ver, porque además ahora hay un intervalo, en lo que tiene que ver con la ley de identidad de género, o sea, el cambio de cédula, porque se derogó la ley anterior para entrar en vigencia esta nueva modificación. Estamos más preocupados por eso que en entrar en discusión con esto. Pero yo creo que está bueno remarcar, sobre todo cuando uno escucha discursos que son muy duros, cuando estás hablando de una población que son mil personas. ¿Por qué lo remarco esto? Son mil personas a las que toda la sociedad las mira, a las que toda la sociedad... A ver, después del discurso de Verónica Alonso en el Senado, tuvimos la situación de Salto. Cuando habló de privilegios. Cuando habló de privilegios. Y mientras le pegaban a la persona trans en Salto, le hablaban que era una privilegiada que iba a cobrar 20 mil pesos. Cosa que es mentira, que tampoco la prestación reparatoria va a llegar a esa cifra. Tampoco puede ser tan lineal la de adjudicar responsabilidades porque Verónica Alonso declaró lo que declaró. Yo no te estoy diciendo que Verónica Alonso tenga un ejército de gente que haga pegarle, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que uno tiene que ser responsable con las cosas que dice. ¿Y a vos te parece que es un privilegio morirse a los 35 años? No, no, claramente es una... Vos lo que podrás decir... De los sectores de la población, ni que hablar más postergado. No, no es uno, es él. Desde el punto de vista estadístico, es él el sector más postergado. Nadie tiene una expectativa de vida de 35 o 40 años, nadie. Ningún otro sector tiene esa expectativa de vida. Nadie tiene un desempleo de un 30%, nadie tiene ingresos promedio de 7.400 pesos, el promedio de la población cuando haces cortes poblacionales. Eso no es así. ¿Qué influye en esa expectativa de vida que mencionabas, Federico? Esos estudios son estudios latinoamericanos, los hizo la Organización de Estados Americanos, y en realidad influyen muchos factores. Incluso la expulsión del hogar, temprana, que eso se da en todo el continente, pero acá en Uruguay, según el censo, la expulsión es en los 16 promedio. A los 18 el abandono del hogar. Ustedes piensen la historia de los adolescentes uruguayos, hoy se abandonan el hogar a los 18, sabemos que no es así. Y después eso tiene que ver, obviamente, la única salida laboral, en el caso mayoritario de las mujeres trans, casi exclusiva, lo digo casi exclusiva, como obligatoria, es el comercio sexual. Y van generando otra cantidad de situaciones. Para el comercio sexual, la modificación corporal, el no tener acceso a modificación corporal, hace que, por ejemplo, históricamente, existan mercados negros de modificación corporal, donde se inyectan aceite industrial. Eso, obviamente, genera problemas de salud. En algunos casos, uno podría sumar algunas acciones vinculadas a consumo problemático de algunas sustancias. Pero yo te quiero dar a las 3 de la mañana, un martes de julio, que estás obligada a ir a ejercer el comercio sexual porque no tenés un plato de comida, a ver si para bancártela no tomaste alguna sustancia para bancar ese proceso. Greña, casi que como respuesta a esta campaña, a esta iniciativa, a las redes sociales, sobre todo lo he visto bastante, mucha gente está poniendo en tele a juicio el apoyo que, por vía del descuento de impuestos, por la vía impositiva, reciben algunos sectores religiosos de nuestra sociedad. Y hay como una especie de contracampaña, llamémosle así. Decir, bueno, si ellos están cuestionando el apoyo que le estamos dando al sector trans, como sociedad, digo, cuestionemos nosotros el apoyo que, como sociedad, como Estado, se le da a las iglesias evangélicas, a algunos otros centros religiosos, llamémosle así. Quiero consultarle su visión acerca de si hay un paralelismo y si eventualmente eso debería discutirse en los próximos años. A ver, paralelismo no hay. O sea, lo que... Pero lo ha visto en las redes sociales. Sí, sí, lo veo en las redes sociales. Teníamos que, si queremos discutir sobre las generaciones fiscales, teníamos que discutir sobre las generaciones fiscales. Hacer un simple paralelismo de bandos y buenos y malos de esto, para mí es una bizarrea. Hay que revisar la Constitución. Sin duda es una reforma constitucional, además. Y eso es una otra discusión. Lo que sí normalmente pasa, que estaría bueno, y además yo creo que los medios de comunicación tienen un rol importante en esto, es en revisar, por ejemplo, todas las transferencias monetarias, todas las exoneraciones que tienen ciertos sectores. ¿Por qué digo esto? Siempre se visibilizan las exoneraciones o los beneficios, dirían algunos, que tienen algunos sectores, pero no otros. Por ejemplo, yo siempre le pongo este ejemplo vinculado a las asignaciones familiares. Todas las discusiones que hay, quiero hablar de montos primero. Bueno, las asignaciones familiares, hay que controlarlas, ¿no? Hay que controlar, hay que controlar. ¿Cuáles son las que se piden que se controlen? Las que están vinculadas, sobre todo a transferencias no contributivas. Cuando digo que estos son personas que no trabajan. Pero, por ejemplo, si yo las devoluciones, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos saben que tienen devolución por IRPF. Los montos son similares. Son similares, idénticos. En el último cambio de auditorio, topiaron las devoluciones del IRPF. Pero son similares los montos. En un sistema de rentas es lo más importante. Los montos son similares. Porque si no, es un impuesto al trabajo. Si no tuviera devoluciones, es un impuesto al trabajo. Yo de acuerdo. Ya topiaron la devolución. Los montos son iguales. Lo que estoy diciendo es que los montos son iguales en esa discusión. La inversión que da el Estado, por decirlo de alguna manera, al apoyo a eso, son iguales. La asignación familiar. Después está toda una discusión económica, que yo te entiendo que está atada también. Yo lo que digo es, si no hay devoluciones, es un impuesto al trabajo. Para que sea un impuesto a la renta, tiene que haber devoluciones. Y está bastante en tela de juicio si las devoluciones que hay en nuestro país son acordes a un impuesto a la renta o a un impuesto al trabajo. Porque en este caso se topiaron las devoluciones por hijo, por gasto. En otras sociedades donde está la renta... No te estoy discutiendo de la estructura fiscal. Para dar la discusión la tengo que dar poniendo todo arriba de la mesa. No, está bien, perfecto. En otras sociedades a uno le descuenta la renta hasta de lo que gastan en el supermercado. Sí, sí, de lo que gastan en el supermercado. La devolución del IVA en algunas cosas. Es tal cual. Esa estructura fiscal es una gran discusión. Yo lo que te estoy planteando es que normalmente, más allá de esta discusión que es la fiscal, que está en otro ámbito de la discusión, lo que estoy diciendo es que nos fijamos en eso. Pero, por ejemplo, si la devolución es por hijo, está atada igual, tendría que estar igual el concepto de la asignación fiscal, como estás, perdón, sí, de las asignaciones familiares, con lo de fiscal me quedé trancado. Desde el punto de vista de una discusión fiscal, claramente que no, eso está claro. Pero en realidad nos preocupamos, por ejemplo, de eso. O, por ejemplo, para no entrar en esta, las asignaciones fiscales que tienen, sí, los centros de enseñanza públicos y privados, en realidad, cuando digo de los privados, tienen asignaciones fiscales, que es el mismo monto que es el presupuesto de todo el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, cuando uno se exonera, en realidad no se exonera para generar un negocio al sistema educativo privado, se exonera para que algunos sectores accedan, de alguna manera, a esa educación. Tengo la misma inversión. ¿Por qué estoy preocupado por esta inversión y no estoy preocupado por esta otra inversión? Entonces, a mí lo que me preocupa es que tendría que haber más discusión sobre ese tema, en que en realidad la torta, por decirlo de una manera, de exoneraciones fiscales, en algunas cosas, está equilibrada de cómo está repartida. Entonces, alguna gente sí recibe beneficios que no son visibilizados, porque yo me podría parar en el discurso, cuando la gente se pone en este discurso, con mis impuestos se hace esto, también con mis impuestos se genera que una gente acceda a una educación pública. La pregunta puede ser si a usted le parece que habría que revisar las exoneraciones fiscales para ciertos grupos de discusión. Los tengo que traer un poco... Yo creo que es para otra discusión y no está en el centro de esta. Los tengo que traer un paso más atrás, sobre todo en función de mensajes que van llegando en el transcurso de la nota. Y tengo que volver sobre el tema de los supuestos y presuntos privilegios y, sobre todo, qué datos son los que parte de la ciudadanía no está manejando correctamente. Por ejemplo, acá hay mensajes que hablan de que las cirugías las pagamos todos. Te digo el tono de los mensajes, simplemente. Bueno, pero a veces vale la pena precisar y bajar a tierra algunos conceptos para que no se den por entendido cosas como las que... Bueno, se mostraban allí en el audio que compartimos antes. Por ejemplo, frente a las operaciones. ¿Cómo se financian? ¿Quiénes son aquellas...? ¿Qué sector de la población concretamente es el que recibe la pensión reparatoria? Si podemos precisar esos pequeños conceptos que son como un paso atrás que están incluidos en la ley de ella. La prestación reparatoria no son para todas las personas trans. La ley lo dice y se discutió más de una vez. Tampoco son las cifras que se han publicado o pasado por WhatsApp de 20.000 y a 30.000 pesos. Esos son tres bases prestacionales. Que es más o menos... ¿Cemiliario, no? Sí. Más o menos es lo mismo que una jubilación mínima. No, en realidad con una pensión por vejez. Y en realidad no es para todas las personas. Son para todas aquellas personas que puedan certificar frente a una comisión integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social, puedan certificar que en algún momento histórico fueron sus derechos vulnerados por instituciones del Estado. Que el Estado, por ejemplo, tomó acciones que de hecho algunos grupos cuestionaron todo ese trámite que hay que hacer para... Sí, claro. ...para poder acceder a... Una calecita burocrática. ¿De cuántas personas más? Son nacidos antes de 1975. Eso está previsto también. ¿Y de qué número de personas estaríamos hablando? Nosotros hicimos un cálculo en algún momento, pero en realidad también, teniendo en cuenta lo que hablábamos hoy de expectativa de vida, también hay que tener en cuenta que mucha gente, cuando se calculó esto en el 2016, hay gente que ya falleció, que podría haber accedido a esta prestación o estaba dentro de las personas que podrían haber accedido a esta prestación y ya falleció. No podemos... Cuando digo no podemos es... Estoy exagerando. Si hiciera un número, lo más probable es que no va a dar en concreto porque no tenemos algunos datos específicos y además te digo, solo nosotros ya tenemos contados entre 15 a 20 personas que ya han fallecido en el periodo de discusión de la ley. Pero sería un disparate, sería, no un disparate, una tremenda exageración decir que superan las 100 personas. Y respecto a las intervenciones, que era la otra duda que a veces se plantea... Y respecto a las intervenciones, en realidad lo que sucede es igual que el FONASA y el Sistema Nacional Integrado de Salud, en realidad es una serie de prestaciones que tenemos que nos ampara a todos en todo y esto es la misma situación. En realidad en el Sistema Nacional Integrado de Salud hay acciones que están vinculadas a este tema que, sí, obviamente, están previstos por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ahora es eso que estamos discutiendo en la reglamentación. Muy bien. Bueno, Federico... Yo solo quería agregar una cosa más. A mí me parece que en esta parte de la discusión está bueno... Yo les traía como para que lo tengan, si quieren. A ver, yo ahora en este proceso de reglamentación una de las cosas que he discutido mucho es cómo la reglamento esta ley. Entonces uno se asesora. Entonces, como jerarca, yo me asesoro con la Facultad de Psicología de cómo tengo que trabajar este tema. Le pido a la Facultad de Psicología que es un informe. Es un informe. ¿Cuál es la mejor forma? Lo trato de hacer de la mejor forma posible más allá de lo que yo pienso de cómo debería ser. Y del otro lado, lo que yo recibo es un prejuicio y a quién yo tengo... Es lo mismo lo que piensa la Facultad de Psicología. ¿Tiene el mismo valor lo que piensa la Facultad de Psicología y la Facultad de Medicina que lo que piensa un grupo de pastores? No, no tiene el mismo valor. ¿Por qué no se ha reglamentado hasta ahora, Federico? Y no se ha reglamentado porque, primero, no les tengo que explicar lo que es enero en el Uruguay. Yo el 7 de enero estaba trabajando, pero también eso generó que se atrasan porque es muy compleja y además lo hicimos con el Consejo Nacional de Diversidad Sexual la reglamentación y ha participado también la sociedad civil en este proceso. Y recién en febrero como que tomó velocidad. Había algunas dudas como esta. Estábamos esperando un informe de Facultad de Psicología que llegó a fines de febrero sobre cómo reglamentar teniendo en cuenta a menores de edad. O sea, qué cuidados extremos tenemos que tener para los adolescentes y, sobre todo, esta confusión que se está dando. Cuando se habla de menores de edad y cambio de sexo, en realidad es cambio de documento. No va a haber ninguna operación de menor de edad, no va a haber ningún menor de edad que va a ser operado ni con el conocimiento y menos sin el conocimiento de los padres. Muchas veces los legisladores dicen el corazón de las leyes son las reglamentaciones y no lo que votamos en el Parlamento. Federico Graña, director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias por estos minutos en Buen Día Uruguay. No, gracias a ustedes. Gracias.